Y de unos grandes de la música gitana, ¿sabes dónde nos vamos, Ana? A otros monstruos de la musiquita buena, ola el arte y la faena. Nada menos que Camela, que vienen, como es natural, a protestar. ¿Por qué recortan en Imasdeco? ¿Lo importante qué es? Los Camela apoyando la alta tecnología. ¡Madre mía, qué alegría! Prima, dale candela. Y vamos ya a escuchar a Camela. No nos dan perras, para nuestra investigación. Venga rico, ortex, ya no va ni una subvención. No lo digo yo, lo dice el CECI, la ciencia no tiene por venir. Si siguen así, se van a marchar, científicos sabios pues van a emigrar. El Imasdeco, compréndelo, es importante a día de hoy. Desarrollo e investigación, no te lo cargues por favor. El Imasdeco, compréndelo, haz que avanzar a una nación. Tecnología e innovación, eso es para mí la evolución. La evolución. Imasde, Imasde, Imasde. Imasde. Hay que apostar por la ciencia, paño. Por la ciencia. La ciencia buenísima, pato, cariño. Buenísima, pato. Depende de yo. Y tanto. Un lo ha disparado a pensar. Porque la ciencia es lo que hace al mundo avanzar. Las vacunas que te van a curar. O tecnología que usas en tu hogar. Los hijos. Un futuro está ahí, esperándonos. Y no le podemos decir no. El Imasdeco, compréndelo, es importante a día de hoy. Desarrollo e investigación, no te lo cargues por favor. El Imasdeco, compréndelo, hace avanzar a una nación. Tecnología, innovación, eso es pa' mí la evolución. El Imasdeco. El Imasdeco, compréndelo, hace avanzar a una nación.